En el año 1993, en la Sala Universal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, se desarrolló la Conferencia Constitutiva Nacional, presidida por el General del Ejército, Raúl Castro Ruz, junto al Comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque. Allí se presentó al pueblo cubano los integrantes de la Dirección Nacional de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, quedando oficialmente constituida este día. Cuando se cumplen 30 años de creada, muchas son las iniciativas en Cienfuegos para celebrar estas tres décadas de hacer junto al pueblo. Tenemos actividades dirigidas precisamente a la atención de nuestros combatientes, a los más vulnerables, a los que están encamados, a los que están enfermos, a los que no pueden valerse por sí. Ya de hecho, hemos comenzado con algunas actividades con ellos que el gobierno nos ha facilitado algunos recursos. Los municipios nuestros también. Esto es en toda la provincia. Y el resto de los municipios también están aportando en este sentido. Rescatar el trabajo con la historia de los combatientes que han formado parte de la asociación también está entre los objetivos para el 2023. Tenemos el apoyo de la UNI, de la Sociedad Cultural, de la UPEC, de la provincia. Ya hay algunos libros escritos, pero queremos en ese sentido seguir perfeccionando nuestro trabajo. Y sin duda, uno de los trabajos fundamentales y de las acciones fundamentales que vamos a desarrollar es precisamente el trabajo político y geológico con nuestros niños, con nuestros jóvenes, que en estos momentos lo consideramos tarea de primer orden. Al eterno comandante de la revolución, Fidel Castro Ruz, y a Juan Almeida Bosque, dedica a la Asociación de Combatientes en Cienfuegos los 30 años de hacer junto al pueblo cubano en la defensa de las conquistas del socialismo desde todos los escenarios. Juniel González Hernández, Nodizur.